... Nuestra invitada de hoy nació en 1978 y es Natural de Cartaya. Licenciada en Filología Inglesa y Profesora. Hoy en Cartaya Actualidad recibimos a Nuria Bayo. Hoy recibimos, como le hemos anunciado, a Nuria Bayo. Es una mujer muy creativa, una mujer que no para... ...y sobre todo una mujer que ha dado un paso más... ...en lanzar ese primer libro llamado Jarana... ...que se presentaba oficialmente en el Centro Cultural de la Villa... ...el pasado 25 de septiembre y además con el que se abría... ...la programación cultural de otoño. Bienvenida hasta tu casa, Nuria, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Contenta cómo va evolucionando el proceso con Jarana? La verdad que muy contenta, podemos hacer un balance muy positivo... ...porque ha tenido muy buena acogida. De hecho, ya estamos sacando la segunda edición. Cuando hablamos de una segunda edición, ¿cuándo se edita la segunda edición? ¿Cuántos ejemplares conforman la misma? Pues la primera edición, la verdad que eso lo valora el editor. Creo que sacó unos 100 o ciento y algo. Se han vendido todos, entonces ahora saca una segunda tanda... ...que es la segunda edición. Muchos de nuestros seguidores se preguntarán... ...¿y quién es Nuria Bayo? Yo sé que es de Cartaya, pero poco más conocemos de esta mujer de a pie. Pues yo soy de Cartaya, soy profesora, tengo aquí mi academia, mi casa, mi familia... ...y eso me dedico a la enseñanza privada... ...sobre todo de idiomas, pero también de apoyo escolar... ...de hace ya varios años. Después vamos a hablar de esa academia, la Academia de Nuria Bayo... ...muchísimos años situada en la calle Santa María... ...y que ha cambiado recientemente su ubicación. Pero sobre todo yo quiero empezar con Jarana. ¿Jarana es sinónimo de qué? Jarana es sinónimo de alegría. Es una palabra que representa Andalucía y al pueblo andaluz. Para mí representa eso, nuestra forma de ser. Andalucía también está muy presente en la obra, entonces es una palabra... ...que a mí me evoca eso. Tú siempre has tenido muchas inquietudes literarias, ¿no? Sí. Has sido una mujer que has participado en concursos de poesía... ...diversos certámenes. ¿Cómo ha sido la participación en estos apartados? Yo tengo... Se me otorgó un premio de poesía por el ayuntamiento... ...por poemas dedicados al mar... ...que también están aquí presentes en esta obra. ¿Y después también te gusta escribir poesía? Sí, me gusta muchísimo escribir desde siempre. Desde pequeña yo mi sueño era ser escritora y los Reyes me traía el libro... ...y siempre he sido muy lectora, además en varios idiomas... ...y siempre he escrito. De hecho hay poemas que datan de cuando era adolescente. Algunos son más actuales y ya cuando los recopilé decidí publicarlos. ¿Tienes algún referente, algún autor que te encante seguirle? Pues los autores clásicos sobre todo, porque los he estudiado, los he leído... ...Lorca, Miguel Hernández, sobre todo los clásicos. Jarana, si tuviésemos que encuadrarla, ¿en qué espacio literario estaría? Es lírica, es un poema que lo que está compuesto de... ...o sea, un libro que está compuesto de poemas. Ahora mismo yo estoy también tocando otro género, pero este está compuesto de poemas. Y bueno, ¿te lleva mucho tiempo hacer un libro, pensar en el siguiente... ...que después hablaremos de lo próximo? Pues este en concreto, al ser una recopilación, pues ya tenía algunos escritos de hace años... ...y hace unos meses, bueno, estaba la verdad que pensaba publicarse justo en la pandemia... ...entonces cuando fue, se decretó el estado de alarma, pues ya no pudimos publicarlo. Pero me había llevado pues meses, meses escribiendo poemas... ...y ya pues cuando tuve un número determinado, pues decidí publicarlo. La verdad es que el tiempo que le dedique, yo no tengo mucho tiempo, tanto como quisiera... ...para dedicarle a la escritura, pero lo hago, lo hago, aunque sea poco a poco, pero lo voy haciendo. La presentación resultó ser muy amena, ¿no?, porque participaron, se dio lectura a algunos de los versos... ...y poesías recogidos aquí en esta obra de género lírico que tú nos indicas... ...y qué bueno que lleva en puerta por esa segunda edición. ¿Te gustó cómo fue el acto aquel de presentación? Me gustó muchísimo, la verdad. Se nos quedó corto, creo yo. Corto y con falta de asistencia por el protocolo, ¿no? Sí, pero claro, por las circunstancias pues estaban muy limitadas las foros... ...pero mira, la verdad que estuvo muy bien, hubo también la actuación musical de Gema Redondo... ...estuvo muy, muy bien. Después lo que ocurre es que con eso de las redes sociales como que se van ampliando los actos, ¿no? Se sigue presentando. Sí, la verdad que sí, sí, lo hemos publicado después en las redes sociales y la ha podido ver más gente, gracias a eso. Gracias a las redes sociales, bueno, pues una sabe dónde se puede vender, qué precio tiene el libro, que ya vamos por la segunda edición. Sobre estos datos, ¿qué respuesta nos da sobre esta pregunta? Pues el libro cuesta 10 euros y lo pueden adquirir a través de la editorial, en su página web o bien a través de mí. Yo personalmente se lo acerco a quien quiera y se lo dedico y también en la librería de Nini, también lo vende y en el Corte Inglés. Aparte de esa presentación que se hizo en el Centro Cultural de la Villa para abrir la oferta cultural de otoño, ¿lo has presentado? Bueno, pues no sé si en los institutos o colegios, ¿o te planteas darle una discusión especial? La verdad que no hemos hecho mucho más acto, pero también por las circunstancias, como estamos tan limitados, pues no hemos hecho más acto por ahora. Es un libro que decíamos, sinónimo de alegría, de fiesta, jarana, que es lo que nos lleva. Lleno de color, háblanos un poquito de estos tonos azules, de esa bella portada, ¿quién ha sido el artista? La portada la ha elaborado Manu Delgado y es una alegoría, está compuesto por, todo simboliza algo. Las olas del mar, por ejemplo, representa a mi marido, el fondo rugoso simula una manualidad realizada por mis hijos y los papelillos me simbolizan a mí, además también de la alegría, del contenido de la obra. Pero sobre todo es como una alegoría de mi familia. Es un reflejo de emociones y de vivencia lo que recoge Jarana, ya saben dónde está disponible, precio de bolsillo. Y puede ser un regalo ideal, que ya está aquí prácticamente a su disposición, la segunda entrega de esa edición que se ha hecho y que se puede convertir en el regalo ideal de Navidad o en el regalo ideal de Reyes, ¿no, Nuria? Sí, ahora es una época ideal para poder adquirirlo. Además es un libro que se lee muy bien, no es efectivamente largo ni cancino ni nada. Es una lectura amena porque eso tampoco es muy largo y la verdad que son temas diversos. Y la crítica pues es bastante positiva, lo vemos, que van comentando a la gente lo que le parece. Los paisanos han borcado con mi libro y la verdad es que tienen una aceptación estupenda por las redes. Ellos se hacen los selfies y lo van publicando. Y la verdad que me están dando muy buena crítica, no solo en Cartagena, sino también en más sitios. Me han encargado incluso de las islas, de Lepe, mucha gente también, de los pueblos cercanos, sobre todo de Lepe. Decíamos que las redes sociales es como un escaparate donde se muestra interés y ahí está ese contacto de que también actúa correo, se les envía a través de diversas plataformas de transporte y puede llegar a cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo, bueno, pues destacar ese precio, 10 euros. Hoy, bueno, nos sumamos un paquete de men y ya tenemos el libro. Sí, la verdad que es muy asequible. Es el regalo ideal para esta fiesta y, bueno, yo decía antes, es una mujer que no para, porque sé que ya estás inmersa en el siguiente. Sí, estoy escribiendo actualmente una novela, ya llevo varios capítulos, tengo el título, o sea que en breve, ya en unos meses creo yo que la publico también. Una novela que no se parece nada a lo que tenemos aquí, hoy en nuestras manos. No tiene nada que ver, claro, sigue una trama argumentativa, no tiene nada que ver con este. Siendo una mujer tan hiperactiva, yo diría, como es Noria Bayo, ¿cómo puedes sacar tiempo para hacer tantas cosas, Noria? Pues la verdad que yo soy muy madrugadora, entonces eso también me ayuda, que no soy una persona muy dormilona. Y aparte pues me organizo. Yo creo que es muy importante que las mujeres y las personas en general tengamos nuestro espacio, nos sentamos realizadas y hay que buscar un momento para nosotros. Entonces yo mediante la lectura y la escritura me siento pues feliz, que es lo importante, ¿no? Que nos sintamos felices y hay que buscar los mecanismos que lo hagan posible. Cuando Noria dice en casa, voy a escribir un libro, bueno, pues ahora voy a escribir una novela. Y mis hijos me imitan, que es muy importante también, yo les sirvo como ejemplo, yo me pongo a leer y ellos cogen un libro, me pongo a escribir y ellos escriben. Yo muchas veces lo hago cuando madrugo, que ellos están dormidos, y así aprovecho y dedico más tiempo, pero muchas veces también junto a ellos, que creo que también es muy importante. Ella, bueno, y su marido son padres de familia numerosa. ¿Cuántos sois en casa? Somos seis. Seis. ¿Y cómo se lleva eso? Pues una alegría, una maravilla. Sí, muy bien, la verdad. Bueno, y sobre todo si es como ella nos cuenta que así es, que los niños participan y que la siguen, pues no tienen mejor escaparate, ¿no? Claro, y lo hacen muy posible también ellos, ¿no? Porque son unos niños muy buenos, así que nos hacen la vida también mucho más fácil. Inmersa en una novela que dice que prácticamente ya casi que la tiene perfilada totalmente, y es de estas mujeres que primero lo ven en su mente, ¿no? Sí, y después lo plasmo, sí, me organizo y eso, pues lo plasmo en el papel. La novela, pues al ser una novela va a ser más larga que este libro, pero tampoco excesivamente, así que yo creo que eso, que en varios meses ya tendremos noticias, creo yo. Sigan escuchando la radio, siguiendo los programas que hacemos de Cartella Actualidad en Cartella TV o a través de las redes sociales, también recibirán esa información. Ella ha sido la, no sé, la fundadora, la creadora del Grupo Juglares. Sí, 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 es una idea que se me ocurrió porque hay más paisanos y paisanas, ¿no?, que están publicando o que están inmersos en la escritura, aunque no hayan publicado, y se me ocurrió, pues, no verlos como competencia, sino al contrario, como compañeros y compañeras, y poder hacer algo juntos. Entonces, fui eso, propulsora del Grupo Juglares, que es de autores de Cartella, Rompido y Nuevo Portil. Por ahora somos de Cartella y Rompido, pero que alberga, pues, todo el municipio. Y la verdad que tenemos un grupo de WhatsApp, estamos en contacto, nos ayudamos en las presentaciones, hablamos sobre los temas relacionados con la literatura y, sobre todo, es por eso. La idea ha sido mía, pero la estamos consolidando entre todos. Y, pues, eso de fomentar la escritura y la lectura y la literatura en general, la cultura. Si alguien, por ejemplo, quiere pertenecer a este grupo, ¿qué pasos debería de seguir? Nada, que se pongan en contacto con alguno de nosotros y forman aparte directamente. Ya te digo, todos han publicado, por ejemplo, Emilio Palacio está también y no ha publicado, pero bueno, lo animamos. Sabes que no tienen por qué ser personas que hayan publicado, sino que, pues, que sea una afición para ellos esto. Juglares, ese grupo de WhatsApp que ya nos indica. Y en él, bueno, pues, aparte de personas que apuesten por la cultura, por la creatividad de escribir, aunque no hayan editado nada de forma oficial, pueden inscribirse en el mismo. Además, ahí se está descubriendo cuánto talento por la escritura, cuánto amor existe en nuestra localidad. Verdad, verdad, sí, verdad. Por ahora somos nueve personas, pero estoy segura de que se ampliará y seremos más, porque la verdad que hay personas aquí muy creativas, además de diversas índoles, porque hay una psicóloga, por ejemplo, que cada uno escribe su género, ¿no? Hay otra, Bea, por ejemplo, que ha escrito una novela romántica, o sea, que hay una variedad tremenda. Son muchos los estilos, eso da diversidad, ¿no? Sí, es enriquecedora, en realidad, la diversidad. Eso está bien, bueno, pues, Juglar es también ella fundadora, y es que, como les anunciaba al principio, es una mujer que no para, y dentro de ese no parar, también es la directora y gerente de una academia, una academia de enseñanza privada, consolidada, ubicada durante muchos años, los últimos, en la calle Santa María, y que recientemente hemos cambiado la ubicación. La academia se llama Nuria Bayo. Se llama Nuria Bayo Formación, y estamos situados detrás del escenario de la feria, en el edificio de la antigua Ulopa, y la verdad que va muy bien, hemos cambiado, pero mira, hemos tenido muy buena acogida. Y ahora también estamos desarrollando unos talleres, uno de ellos, talleres navideños, que también están viniendo mucha gente, siempre con el aforo limitado y cumpliendo todas las normas anti-COVID, que en eso somos muy estrictos, por las circunstancias, pero la verdad que muy bien, muy bien. El inicio de curso, Nuria, de hecho, en plena pandemia, ¿asustada al principio? Claro, temía por las circunstancias que no viniesen tantas personas, también por el cambio de local, pero la verdad que hemos empezado con casi todo lleno, vamos, ahora mismo tenemos apenas plazas. Eso está bien, ¿no? Porque, bueno, no tener plaza es sinónimo de éxito, ¿no? Y cuando hay un éxito, quiere decir que los alumnos rentabilizan el acudir a esas clases, ¿no? Consiguen ese refuerzo al final del curso que se convierte en aprobado. ¿Qué índice de aprobado tenemos cuando vamos a tu academia? Pues altísimo, claro. Y además que no solo tenemos apoyo escolar, de todos los niveles, incluso universitarios, sino que también formamos en los idiomas, todos los niveles, desde A1 hasta C2, todos los niveles de idiomas. Presentamos a los alumnos a los títulos oficiales, o sea que tenemos variedad, y aparte de los talleres estos infantiles también, que son novedades este año. De hecho, los títulos oficiales, sobre todo en inglés, es determinante en algunas empresas que te lo solicitan, ya dentro de tu perfil, ¿no? Esa cualificación. Sí, sí, ya lo piden. Y que se puede preparar sin salir de Cartagena, que muchas veces pensamos, tenemos que irnos fuera, ¿no? Y en nuestro pueblo tenemos la oportunidad de recibir esa formación, y en este caso hoy hablamos con un labio. Sí, además muy personalizada, que yo hago el material muy personalizado. Y después, oye, me sorprende mucho que todos los niveles... Todos, todos, sí. Con lo cual, las madres, yo digo, bueno, son los padres, somos todos, pero las madres son las que van buscando esa academia, contactan con la maestra, tú le puedes ayudar a mi hijo... ¿Se preocupan las madres o los padres por la formación de los niños? Claro que sí, muchísimo. Es una prioridad para ellos, sí, la verdad es que sí. De hecho, a mí me reservan con meses de antelación en mayo, me hacen reservas ya para el siguiente curso. Una preparación que sin salir de Cartagena, bueno, pues hace que los niños al final o tenga ese título positivo o que consiga, por qué no, ese puesto de trabajo si eres mayor de edad. Una mujer de inquietudes. ¿Los proyectos más inmediatos serían la novela o va más allá, Nuria? La novela, por ahora. Ya cuando la publique ya pensaré en el siguiente, seguro. Sí, hablamos de la formación que das en la academia, Nuria Bayo, formación. Destacábamos, me decías tú, unos talleres que estás haciendo. Esa es quizás una forma más dinámica, va enfocado a una edad determinada. ¿Qué tipo de talleres son principales? Otra de mis ideas, como yo siempre estoy ideando, pues se me ocurrió hacer, yo doy clases de lunes a jueves. ¿Los talleres no tienen nada que ver con las clases diarias? No, 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 además que son semanales, yo lanzo una temática semanal y los viernes, todos los viernes del año, pues pueden acudir con el número determinado de alumnos y en función de esa temática, pues hago actividades en inglés, canciones, cuentacuentos, fichas, pero sobre todo muchos juegos, porque es para niños a partir de los tres años, sin límite de edad, pero sobre todo a partir de los tres años. Y en función de esa temática, pues es el taller, y siempre es íntegramente en inglés. Por ejemplo, la semana pasada lo hicimos de piratas, y había actividades relacionadas con búsqueda del tesoro, y la verdad que ellos les motiva mucho, se motivan con el idioma y están aprendiendo a la vez que se están divirtiendo. Aparte de esos talleres, que son todos los viernes, con Manu Delgado, con Mucho Love, vamos a hacer los sábados por la mañana de diciembre, un taller de creatividad y fotografía, que además se llevarían con obsequio, la bola con su foto para el árbol de Navidad, y esos son los sábados. ¿Cómo se podrían inscribir en este taller navideño? Pues llamándome, inscribiéndome, o mediante las redes sociales, y yo soy la que me estoy encargando de hacer las reservas. ¿Partimos de alguna edad? Bueno, hemos establecido los tres años, a partir de los tres años de edad. Máximo de tope no existe. Pero no, sin tope. Sin tope. Sí, sí. ¿El aforo vuelve a estar limitado también? Sí, el aforo sí es limitado, por eso pedimos cita previa, y ya cuando solemos, vamos como mucho, 10 alumnos por grupo, cuando hay mucha demanda, pues hacemos distintos turnos para que puedan venir todos. ¿Cómo ves esta situación en la cual nos encontramos temerosos, sin saber cómo actuar, con la educación, que muchas veces pensamos que quizás si nos llevamos a los niños, evitamos los contagios, al final se está descubriendo que vamos creciendo en el curso, y prácticamente estamos cerrando el primer trimestre y la cosa ha ido bastante bien. Muy bien, la verdad que sí. ¿Tú lo ves como persona que te afecta a la madre? Yo creo que lo que hay que hacer es tomar las medidas pertinentes, y tomando las medidas, pues lo único que podemos es confiar y seguir para adelante, tenemos que hacer nuestra vida, pero eso sí, siendo muy sensatos, conscientes, y tomando las medidas. Yo como empresaria las tomo, entonces la verdad que ellos responden muy bien, tanto los padres y madres como los niños, responden, mamá, ellos se adaptan perfectamente. Profesora de todas las asignaturas, pero sin embargo, lo que más te gusta es el inglés. El inglés y el francés, yo también doy francés. ¿Francés también? Sí, claro, es que yo soy especialista en eso, y es lo que más me demandan, también sobre todo el B1 es lo que más requieren ahora mismo. Hablaba del tema del inglés, porque creo que aparte de tener esa academia abierta en horario de tarde y a disposición de cualquier persona, bueno, pues ese contacto que tú mantienes con las redes sociales, bueno, pues seguro que te adaptas si necesitas otro horario. También eres profesora de cursos para adultos en horario matinal, háblame un poco de... Esos son cursos que realiza la Junta de Andalucía. ¿De un idioma determinado? Yo los he impartido de español para inmigrantes y de inglés. De inglés. Sí, y son cursos que... Ahora mismo está muy parado el tema por el COVID, pero la verdad es que suele haber todo el año, y son cursos de inglés para adultos que están desempleados normalmente. Son cursos que... Atención al público. Estos cursos, por ejemplo, tú los estás o los has impartido en otros puntos de la provincia de Huelva, ¿no? Sí, en otros puntos. Yo me desplazo donde me mandan, sí, sí. Suelen durar tres meses, depende del curso, pero son de varios meses y se requieren unos requisitos determinados para poder impartirlos. Yo los cumplo y la verdad es que a mí me suelen demandar como profesora y también los imparto. ¿Cuántos años ya como profesora con tu academia? Yo llevo ya como docente 22 años. ¿Cuánto? 22, tengo mucha experiencia. Mucha experiencia. Mucha experiencia. ¿Y en qué domicilios nos hemos ubicado? Pues hemos estado en la calle Santa María. Yo es que recuerdo la calle Santa María el último. Sí, y ahora estamos aquí detrás de la feria, pero también son los centros donde me han ido llamando, pues he ido acudiendo. Cambiamos para mejor, evidentemente. Claro, aquí siempre hay que mejorar. Bueno, ¿qué podemos destacar si alguien nos está escuchando y necesita para su hijo estas clases de refuerzo? ¿Por qué debe de acercarse a la Academia de Nuria Bayo Formación? Pues aparte de que no hay profesora que tenga más ilusión en su trabajo y que le guste más que a mí, yo me vuelco totalmente. De hecho, se puede constatar que yo hago un material personalizado para cada uno. Y aparte, pues eso, tengo mucha experiencia y muchos años y es mucha ilusión. A mí me encanta mi trabajo y me vuelco en él. Cuando una madre apunta a su hijo a clases, ¿lo apunta para que aprenda a entender las materias o para que vayan a hacer los deberes? Porque muchas veces son tanto los deberes que traen los niños que a lo mejor en una o dos horas que vayan a clase, pues no tiene suficiente tiempo para hacerlo. Eso lo demanda cada... Eso hay que explicarlo un poquito. Eso lo demandan ellos. Hay gente que sí que necesita, por motivos laborales, por cualquier otra cuestión personal, necesita a alguien que esté con los niños mientras que hacen los deberes y que los ayude y se los corría. Pero otros lo que quieren es un apoyo extra aparte del que ya siguen en los centros. Entonces eso depende de cada persona. ¿Con qué asiduidad se dan esas clases y en qué horario? Pues yo doy de lunes a jueves y las horas en las que cada uno demande. Los grupos de idiomas suelen ser dos días, pero en las clases particulares lo que cada uno necesite. Hay gente incluso que necesita dos horas diarias. O sea, lo que ellos quieran yo me adapto. Bueno, pues después de tanto ajetreo, llegar a casa, preparar todo lo que conlleva, bueno, pues una casa de familia, pues saca tiempo para escribir. ¿Qué momento del día es donde te planteas o te vienen las ideas, Nuria? Yo suelo escribir muy temprano por la mañana. ¿Siempre por la mañana de esas horas? Sobre todo, pero hay otras veces que la verdad que estamos juntos los niños y yo y estamos con los libros o bien escribiendo o bien leyendo y me pongo con ellos también, claro. Ya te digo, yo les sirvo como modelo porque me imitan y ellos son muy lectores, por ejemplo, también escriben. Así que eso es muy importante. Hoy hemos tenido este magnífico libro que está a la venta. ¿Vamos a recordar dónde, Nuria? En la librería de Nini, en la editorial Onuba, que tiene página web, en el Corte Inglés y también yo se lo puedo dar a quien lo necesite, que me lo pida por las redes sociales o que me llame o me escribe, que yo se lo acerco. O que se acerque a la Academia también. O que se acerque a la Academia, claro, claro. ¿La dirección de la Academia cuál sería? La Academia es Avenida de la Profesionalidad, el Local 2. Pues mira, somos vecinos prácticamente. Nos encontramos aquí en las inmediaciones del pabellón de exposiciones y aquí tenemos diferentes establecimientos locales y empresas que apuestan por motivar a la gente a que se queden en Cartaya. Harana es una obra que pertenece al género lírico y es un reflejo de emociones y de vivencias, bueno, vivencias que nos dan la alegría. O sea, ¿podemos acabar esta entrevista con algún poema? Claro. ¿Qué nos sugiere? ¿Qué podemos leer, Nuria? Pues... A ver, vamos a buscar algo que te guste a ti. Voy a leer uno... Tenemos sonetos dedicados a Andalucía, a la Soleá, a la Soleá, al Fandango, a los libros, a la playa... Al amor, ¿no? ¿Cómo se puede amar? Al amor... A los pecados... A los pecados también. Hay un caligrama también. Hay poemas dedicados a mis hijos, a la figura del abuelo... A los libros... A los libros, son temas que me suscitan un interés especial, por ejemplo, hay uno dedicado al carnaval... A las playas también. Hay uno que se llama La Playa, porque yo publiqué en las redes sociales uno de La Playa del Rompido y la verdad que tuvo muchísimo éxito. Y me gustaría leer uno de La Playa de Huelva. Pues venga, vamos a ello. La Playa, gaviotas alzan su vuelo sobre la arena dorada, bajo el celeste del cielo, del sol que goza en el agua. Niños que juegan alegres, dibujando una sonrisa, al horizonte que siempre le echa un pulso a la vida. Los peces surcan los mares, danzando entre verdes algas. Quieren salir y volar, cargados de luz y magia. La barca de un pescador, vagando la vasta playa, tostándose en el candor, entregándole su alma. Paraíso celestial, playa de Huelva morena, luz, pinares, sol y mar, fundidos en las arenas. No se lo pierdan, esto es solamente el anticipo de lo que recoge Jarana, poemas, poesías. Donde tenemos un resumen de todo lo que la cotidianidad del día a día nos da. Así que, Nuria Bayo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Profesora, maestra de muchos niños y ahora escritora. Así que, en cuestión de nada, su próxima novela. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.